Mele fue superior a Nacional. Yo diría que todo el partido en Mele fue superior. Tiene un juego sólido el Nacional, todavía no encuentra lo que quiere realmente es plasmar el técnico de su mano dentro de la cancha. Pero igual fue un empate y un negocio para Nacional. Sí. Atención, Oscar Bavui. Y la definición. Excelente de Miller Bolaño. Su quinto gol en el campeonato. Ya se pone con los goleadores, ¿no? Sí, hay tres goleadores con cinco goles. Elisa y Miller Bolaño. Miller Bolaño. Tiene un marco de público. Mira la luchada de Emelette para alquilar balcones, ¿no? Banderas, pitos, globos. Eso era para despedida de Gustavo Quintero, ¿no? Sí, mira. Sí, sí. Sí, creo que se dejó. No fue un gran número como otras veces, pero igual le dieron esa parte del estadio. El pase de Bavui. Qué perfecto. Se quedan los zagueros. Luna levanta la mano. Aparte da un giro. Sí. El Miller Bolaño es increíble. Miren. ¿Y qué hacen los zagueros? Viéndolo. En medio de Anderson Mordoñez y en medio del señor Lucho Luna. Pero nos vamos al segundo tiempo. Bueno, el ingreso de Alejandro Villalba no tuvo mucha producción. Bueno, a mí me ha tocado varias veces ya en el Nacional comentarlo para que es el Nacional y a mí Villalba no me termina de encajar. Este chico Álvarez anda bien. Álvarez sí me gusta. Álvarez. A nivel de Álvarez. Aquí nos vemos al Diablito Lara. Atención que nace el gol. ¿Y de quién nace el gol? Increíble. Muy bien por Pablo Palacios. Muy bien. Fue un lindo gol, ¿ah? Lo grité porque fue un golazo el de Pablo Palacios. Doble frentazo y de volea. Un lindo gol. Vea, lo dejó casi de rodillas al portero Esteban D. Lo celebró. Sí, muy bien. Vino el centro. El que llega es en el segundo palo cuando viene el centro. La bajada para que llegue Pablo Palacios. Para el frentazo y darle allí la venta. Ahí viene el tiro listo. Vean. La llegada es de Luna. El banc central. El frentazo y la volea por parte de Pablo Palacios. Abajo. Le cambió de palo definitivamente a Esteban Dremi. Un empate que, de acuerdo a lo que ve la imagen, al término del partido, no se fue contento el técnico Gustavo. Me imagino que no. Es un técnico ganador y se esperaba, ¿no? Despedirse con una victoria. Pero creo que se despide de muy buena manera en Copa Libertadores. Está a un paso de clasificar ya la siguiente ronda. Y acá en el campeonato contra él está en los primeros. Hubo alguna jugada, Maricel. Que de pronto habrá tiempo en otro momento para mirarlas. Pero hubo una infracción dentro del área a Angelito Mena. Hubo una infracción dentro del área a Angelito Mena. Que el árbitro Diego Lara estuvo cerca y no le apitó. Ahí estaba el pito central del señor Diego Lara. Final del partido. Empate entre Nacional y el club Sport Emelec. Así es. Bueno, otro encuentro en Casa Blanca. El líder de Quito venció a la Universidad Católica con doblete de Michael Jackson. Quiñones y también Narciso Mena anotaron en la goleada del equipo de Estuve el Día. Que mire lo importante que es tener a su técnico en la banda. Dos golazos de Michael Jackson Quiñones. Uno de derecha y otro de suba. Jorge Célico. El atrevido Célico, como le digo yo, hoy no funcionó. Aquí la acción. Era el primer aviso ya. Este es Ansel Batallas. No sé si no funcionó. O Liga de Quito está mejorando y es superior a un equipo. Sí, 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 sí. Y de Liga de Quito tiene mejor equipo que la Universidad Católica. Ahí dice él. Lo que pasa es que Católica con el esquema dado por el técnico que tiene en esta actualidad. Llegó. Mira, Laurito. Otra vez. La llegada por la zurda de Narciso. Mira. Atención, que el contraataque. Este es Sergio Mina. Este es el flaco Sergio Mina. Católica. Atención con Facundo Martínez. El remate sobre la puerta. Se acercaba a la Universidad Católica, pero no lograba... Atención. Este es el gol de Michael Jackson. Bueno, Miguel Arquero la deja pagando. Disculpa. Re-contra adelantado el arquero. Si no existían los errores, mi querida María Bicel, no llegaron a estos 500 goles. Y hay que aplaudir la acción de Michael Jackson Guiñones. Sí, muy buena definición. Qué bonito. Igual paga también el error. El arquero también estaba así. Pero no, la definición, cómo le pegaba a Michael Jackson es increíble. Sí, sí, muy bonito. Solamente dice que esto lo pueden hacer los brasileros. Dice. Pero Michael Jackson... Michael Jackson Guiñones cuando quiere, juega, puede hacer un abrazo. Atención. Va a haber el cambio de pierna ahora por el otro lado. No, hay que esperar. Increíble. Sí. Pero bueno. Sí. Casi. 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 Aquí está. Míralo. Tóquelo. El otro fue derecha. Este de izquierda. Gol, lazo. Para activar los balcones. Los que no fueron al estadio de Ponciano se perdieron hoy el sol del señor Michael Jackson. El rey del pop. Sí. Me estimada María Gisela. Bueno, es importante. Yo creo que es clave cuando hay ese clic entre el técnico y el jugador. Michael Jackson desde la época de Barcelona tenía una muy buena relación con su valdía, la confianza, la seguridad que le da el técnico. Le permite a Michael Jackson explayar ese gran nivel futbolístico que tiene. Y bueno, lo hemos reflejado con esto. Pero yo le diría algo esencial. A ver, dígale. Es cuestión de ellos. Los jugadores. No, con la menor duda. Ya. Porque ahí yo coincido con usted cuando yo he hecho un par de comentarios en el tema de Rubén Israel. Y usted me ha dicho, Rubén Israel no juega. Correcto. Es que juegan solo los muchachos. Correcto. Entonces hoy es una prueba de que depende de ellos mismos. Muy bien. Sergio Mina. Ahí está, Borón. Sergio Mina. Faltaría un gol. Sí, faltaría otro gol. Nacho gol. Aquí viene el cierre de la pinza. Cierre, 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 Nacho. Uy, casito, pero no. Mejor liga. Sí, no. Por la derecha. Mucho mejor la liga de Chicharra. Ahí está Chicharra, Matamoros. Y Narciso anticipándose al portero. Y a la marina innecesaria. Y aquí te saca la camiseta. Me pasaba lo mismo en Barcelona. Narciso, no te saques la camiseta. Narciso de Dios. Ahí está. Ahí está. Bien, nos vamos a la pausa y venimos con más. Sí, señor. Ya volvemos. Bien. 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 ¡Gracias!